Este segmento llega a ustedes gracias a Central Atlantic Toyota. Buenos días, qué frío que hace en la capital. Qué frío que hace y qué nieve que está cayendo en este momento. Si apenas está abriendo los ojitos y se encuentra echadote en su cama, probablemente no se vaya a parar en todo el día. Probablemente se quiera quedar y probablemente sus niños también se queden en casa o tengan que entrar dos horas más tarde. Exactamente. También tenemos un buen programa preparado para ustedes con bastante información acerca del tiempo y otra gente que también nos va a estar visitando. Sí, así es. Así que ya saben, bienvenidos. Comenzamos con los titulares. Atención, amigos. El Servicio Nacional de Meteorología emite una alerta de condiciones invernales para el área metropolitana. Los detalles en el reporte del tiempo. A raíz del mal tiempo, escuelas y el gobierno federal cambian su horario el día de hoy. Legislador de Virginia permanece en su curul tras ganar elecciones y pese a acusaciones de sostener relaciones con una menor. Y la policía metropolitana reveló un video de seguridad tras el hecho de sangre acontecido en un restaurante muy cerca a la Casa Blanca. Y por supuesto, estamos en un día muy frío y con algo de nieve y queremos enterarnos qué está sucediendo con eso del tiempo. Néstor, de verdad que sí está cayendo un poco de nieve y ya se está pegando a las carreteras, ¿verdad? Sí, lo que quisiéramos es llamar a la atención para que no haya demasiado pánico y que no vayan a pensar que las condiciones se parecen para nada a las que tuvimos la semana pasada cuando tuvimos ese par de pulgadas de acumulación de precipitaciones de nieve que trajo bastantes estragos a nuestra área. El día de hoy, sí, tenemos unas condiciones un poco severas y hay algunas precipitaciones de nieve y se pueden observar acá. Y realmente lo difícil de estas condiciones que tenemos del día de hoy no es la cantidad, porque si pueden observar, realmente el sistema de tormentas de precipitaciones de nieve no es tan grande. Es decir, el área azul que podemos apreciar encima de nosotros no es tan grande, pero sí se puede observar un poco de áreas rosadas, lo que quiere decir que en esas áreas podrían venir condiciones un poco más extremas y también un poco más fuertes en cuanto a tanto a las precipitaciones, lluvias congeladas, un poco de granizo, incluso también un poco de nieve. Lo que está sucediendo el día de hoy, bueno, ya algunas precipitaciones ya se han ido. Hacia el oeste del estado, bastante lluvia, justamente en el centro y un poco más hacia el norte, entre mezclas y también nieve, que es lo que vamos a estar viviendo el día de hoy, por lo que le pedimos que tenga bastante cuidado si va a estar saliendo. Nada es más incómodo que trasladarse hacia el trabajo sin condiciones agradables o también con la visibilidad limitada. Vamos a pasar al tránsito más adelante, pero por ahora tenemos noticias para ustedes. Así es, Néstor. Estamos muy preocupados con lo que pasa con las carreteras. Néstor, cuéntanos qué puede pasar con el tráfico el día de hoy, porque queremos ver un poco de las carreteras. Claro que sí. Bueno, ya de una vez vamos a pasar a la primera cámara que tenemos preparada para ustedes en cuestión del tránsito. Y ya tenemos varias en donde se pueden observar y se puede apreciar con bastante claridad que está cayendo un poco de nieve. No se ve demasiada congestión. De hecho, estábamos monitoreando algunas de las herramientas que utilizamos para chequear los accidentes y no hay demasiados. De todas maneras, vamos a estar ampliando toda la información sobre el tránsito. Estamos en este momento en el Good Luck Road, en la I-95 con 495. Se ve la precipitación, se ve bastante congestión, pero no hay demasiados accidentes en este momento. Vamos a seguir reportando las condiciones del tiempo y del tránsito durante todo el transcurso del programa. Tenemos noticias por ahora. Así es, Néstor. Pero cómo se estaban preparando los trabajadores del distrito y también en Maryland y en Virginia para lo que va a pasar el día de hoy. Estaban tratando las principales calles y también preparándose para la nieve y el hielo, porque podría caer bastante dice en nuestra región. Por ahí, como dijo Néstor, estamos haciendo el monitoreo. Pueden observar algunos de los camiones que están saliendo para tirar la sal y también para estar percatándose de que las carreteras estén de alguna manera limpias y tratadas. Y ahora sí, para los padres de familia, vamos con la lista de las escuelas. Recuerde, por favor, que esta lista la va a poder ver en la parte inferior de su pantalla muy pronto para que usted pueda tener una idea de lo que está sucediendo en nuestra área. Estamos hablando en Maryland. Comenzamos con Maryland. Vamos a hablar acerca del condado de Anne Arundel, de Prince George, de Montgomery, de Howard, que están empezando dos horas más tarde. También estamos hablando de Virginia. Las escuelas de Fairfax están cerradas. Tome nota, por favor. También es en Alexandria City, en Arlington, en London y Manassas Park Stafford. Están empezando dos horas más tarde. En el Distrito de Columbia, también dos horas más tarde. Y también se sabe que en Falls Church, las escuelas de Falls Church empezarán una hora más tarde. Así que, por favor, tomen sus previsiones y la lista enseguida la va a poder apreciar en la parte inferior de su pantalla. Y ahora vamos a hablar de lo que ha sucedido hace algunos días con el accidente en el metro. Fue una residente de Alexandria que fue la víctima fatal del incidente registrado en la parada Lafant Plaza. Lilian Mas nos tiene el informe. Veamos. El caos y el pánico suscitado el día de ayer en la estación de Lafant Plaza, en el Distrito de Columbia, y que le quitó la vida a Carol Glover, una residente de Alexandria, y mandó al hospital a otras 84 personas, fue causado por un desperfecto eléctrico en uno de los rieles del tren, según la agencia Metro. Esta mañana, su director ejecutivo ofreció condolencias a familiares de la víctima y se disculpó con quienes se vieron afectados con el incidente. Después de permanecer cerrada la estación, el día de hoy reanudó sus servicios en horarios modificados para la línea anaranjada, azul y plateada. Con temor, muchos de sus usuarios se vieron obligados a hacer uso de este medio de transporte. Siempre hay ese descuido de los mecánicos, todo eso, ¿no? Por eso nadie anda segura. Nadie. Y exigen a la agencia Metro honrar los incrementos a sus tarifas con un buen servicio. Pero del Metro, que sí siguen subiendo los precios cada seis meses, ¿cómo hacen? Que los mantengan, ¿no? El Metro supone que sea un método de transporte público seguro para nosotros. Yo lo cojo todos los días, yo no me quiero morir, yo tengo una familia. Y pues que los mantengan, ¿no? O sea, para eso cobran lo que cobran y todos los meses está más caro. Que chequen más las líneas de los metros y pongan más servicio, más protección en los metros. Por su lado, el Comité Nacional para la Seguridad en el Transporte estará realizando una investigación más detallada sobre los causantes de este incidente. Tres de las personas admitidas en hospitales locales se encuentran en estado crítico, pero estable. Aún no hay tiempo estimado en cuanto durará la investigación de este caso. El FBI está asistiendo a las autoridades como un procedimiento típico en incidentes de este tipo que ocurren en el distrito de Colombia. En Washington, D.C., Lilian Maas, Univision. Y ahora vamos a hablar acerca del tema inmigración. Los republicanos en la Cámara de Representantes están presionando por una ley para bloquear el financiamiento de los fondos de la acción ejecutiva del presidente Barack Obama. Y esto sobre el tema de inmigración y el programa de acción diferida. Fernando Pizarro nos tiene los detalles. Esta semana los republicanos de la Cámara de Representantes votarían sobre una propuesta de bloquear los fondos para las acciones ejecutivas de inmigración del presidente Obama a cambio de financiar al Departamento de Seguridad Nacional. El liderazgo demócrata de la Cámara criticó la propuesta de jugar con el presupuesto de seguridad nacional tras el ataque terrorista en Francia. Esto es una locura, ¿verdad? Viendo lo que pasó en París, ¿verdad? Realmente el ataque que tuvieron ahí y lo que puede pasar aquí en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, y jugar así es irresponsable. Como explica un congresista republicano, se bloquearía el dinero para implementar las acciones ejecutivas de la Casa Blanca y quizás también la acción diferida a los Dreamers del 2012. Vamos a darle fondos al Departamento de Seguridad Nacional y habrá un esfuerzo por quitarle fondos a la orden ejecutiva del presidente sobre amnistía. Creo que habrá unidad en el partido republicano sobre esa idea. Pero otros, como la Organización Conservadora Hispana, la Iniciativa Libre, creen que no se debe perjudicar al Departamento de Seguridad Nacional. Acción ejecutiva del presidente no es lo necesario y no es lo que va a arreglar este sistema. Pero por la misma mano tampoco podemos ver que las propuestas que se están hablando en la Cámara de quitarle fondos al Departamento de la Seguridad Nacional es algo que podemos en realidad aprobar. Por su lado, los demócratas dicen que defenderán las acciones ejecutivas. Y defenderemos esa acción del presidente. Sabemos que cualquier acción para diluir esa responsabilidad que nos dio el presidente a ayudar a nuestra comunidad, el presidente lo va a rechazar, lo va a vetar. La Casa Blanca ya advirtió que el presidente vetaría cualquier proyecto de ley que bloquee el financiamiento para implementar sus acciones ejecutivas de inmigración. Desde el Capitolio, en Washington, Fernando Pizarro, Univisión. Y ahora cambiamos de tema. Los legisladores del Estado de Virginia están abordando el tema de la violencia sexual en los precintos universitarios, creando una nueva propuesta de ley con la desaparición de la estudiante universitaria, Ana Grahan, y también con el controversial caso del artículo de la revista Rolling Stone sobre abusos sexuales en la Universidad de Virginia. Los legisladores quieren combatirlo, exigiendo a las autoridades de los centros educativos a reportar todo tipo de incidentes de este índice a la policía en un plazo de 48 horas de ser notificados de alguna agresión, ya que ellos alegan que muchos asaltos sexuales no son reportados a tiempo. Sin embargo, hay personas que dicen no confiar en estos tipos de medidas, ya que legislaciones similares como estas no han funcionado ni han ayudado en el pasado, afirman. Y ahora quiero que vea este video que ocurrió también en Virginia. Este es un accidente que afortunadamente no fue fatal, pero dejó todo ese grano de maíz tirado en una carretera de Chesterfield. Ahí está el grano de maíz tirado y muchos de los que trabajan auxiliando en las carreteras tuvieron que limpiarla, ya que esto demoró bastante el tráfico por varias horas. Nadie salió lesionado, aunque el chofer del camión que se volteó se quedó durante varios minutos atascado. Y en otro tema, la Casa Blanca ha revelado la lista. La lista de quienes estarán viajando como una delegación para lo que se supone será la toma de mando del presidente Evo Morales en el país sudamericano Bolivia. La ceremonia de inauguración del presidente boliviano será el próximo 21 de enero. Y el honorable Tom Malowski, secretario de Estado para la Democracia, será quien encabeza esa delegación junto a Peter Brennan, encargado de negocios para el Estado Plurinominal de Bolivia, entre otros. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que viene más adelante a continuación aquí en el programa. Nosotros vamos a tener a una ganadora, una campeona, así es, de artes marciales. Estamos hablando de karate y también vamos a conocer más de cerca en nuestros barrios a Jackie Reyes, la nueva cabeza de la Oficina para Asuntos Latinos de la Alcaldesa aquí en el Distrito de Colombia. Así que quédense, no se vaya. Cuando tú te desnudas, vemos algo que normalmente no compartes con el resto del mundo. Y eso, no siempre es bueno para todos. Pero cuando una estrella se desnuda, eso es muy diferente. Conoce las intimidades, secretos y chismes de tus artistas favoritos de su propia boca. Estrellas al desnudo, este viernes a las 6 por Noticias Washington. Este programa sí es apto para toda la familia. Ya está abierto el todo nuevo Miller Toyota. 1.99 al mes, compra un nuevo Corolla L. Chega a Miller Toyota ahora. 888-224-4062. Nuevo Corolla L. Sea dueño. 1.99 al mes. Dame ahora. 888-224-4062. No se pierda las Tacomas, RAV4s y Cambridge. Todos en oferta. Corolla L. 1.99 al mes. Miller Toyota ya está abierto. Subly Road enseguida del Hospital Prince William en Menoza. Para la solución a su problema de inmigración, usted debe consultar a un abogado con experiencia y prestigio. Manuel Rivera, con 27 años al servicio de la comunidad, es su mejor elección. Llame para una cita hoy mismo. Para respuestas a sus preguntas de inmigración, visítenme en pregúntelealabogado.com. El comienzo de la solución a su problema de inmigración lo tenemos nosotros. Búsquenos en noticiasdc.com. Pregúntele al abogado. En este feriado, Slippy quiere que sueñe en grande con 50% de descuento en casi todos los colchones en la tienda. 50% de descuento en Sili, Serta, Beautyrest y más. Con juegos Queen de Simons desde 289 dólares mientras duren. Además, una tarjeta de regalos de 200 dólares con bases ajustables selectas. Una caja de muelles gratis con cada colchón Serta Perfect Slipper. Y entrega gratis en todo sobre 799 dólares. Apresúrese a las ofertas a mitad de precio en Slippies. Los únicos profesionales del buen dormir. Estamos en nuestros barrios y aquí conociendo a nuevas caras y a una cara muy querida con la que siempre hemos conversado. Cuando hacíamos reportajes en la alcaldía y ahora es la directora de lo que significa la Oficina para Asuntos Latinos aquí en el distrito. Jackie Reyes, bienvenida. Buenos días, Indiana. Gusto que es estar aquí contigo. Y muchas felicidades por el nuevo nombramiento y felicidades porque ya era hora de tener una persona que ha estado tantos años trabajando para la comunidad, ¿verdad? Pues sí, sabe que yo nací en el distrito, no nací en el distrito de Colombia, pero me considero una washingtonian. Estoy aquí desde los 12 años y me he crecido, he ido a las escuelas públicas aquí y he crecido de mis hijos acá y ese ha sido mi ombligo en Washington D.C. Una ciudad a nivel mundial. Así es. Una de las más lindas del mundo. Y claro que sí, la verdad, nosotros trabajamos aquí, estamos enamorados de esta ciudad. Y vemos caras nuevas, bienvenido. Gracias. ¿Qué trabajas en la oficina verdad? Sí, trabajos en la mano derecha de Jackie como su oficial de información pública y le ayudó a conectarse con los diferentes medios de comunicación y asegurarme de que la población latina sepa de los servicios que tenemos. Y lo que están haciendo. Sí. ¿Cuáles son los planes que tienen para esta nueva administración? Tenemos una nueva alcaldesa, Muriel Bowser, que ha ganado las elecciones. Ya es la nueva alcaldesa. Esta semana ha sido difícil para ella con todo lo que ha sucedido aquí. Pero hemos manejado bien la ciudad y esto es que tiene bastantes mujeres en poder. Eso sí, ¿verdad? Sí. Tenemos a la canciller de escuelas, a Kaya Henderson y a la chica Lanier, que han recibido bastante media. ¿Me entiendes? Con la cobertura de los medios. Exactamente. Y sube la línea, la línea que trae la alcaldesa, vamos a ver con esto. Tenemos aquí, estamos ahora en la mesa. La primera salvadoreña, después de tantos años. Exacto. Así, exactamente, ella está siendo un margen, dando la oportunidad a nuevas caras. ¿Y qué interesante que es eso? ¿Cuáles son tus planes, Jackie, para esta nueva administración? Bueno, que Roxana tuvo una buena línea y en medida la oficina ha venido agarrando una buena reputación en la comunidad latina. Así que queremos seguir con eso, pero siempre hay ventanas para el progreso. Y una de las cosas de lo que la alcaldesa Boussara ha dicho es la vivienda accesible. La educación es bien importante para la agenda de ella. Así que queremos tener el acceso, que toda la comunidad latina se sienta, que las puertas son escuchadas entre la administración Boussara. Y eso es tan importante, ¿qué puede hacer la gente que necesita algo, que tiene algún problema, que quiere acceder a la oficina, tocar tu puerta, ir a visitarte, decirte de algo que está pasando? Exactamente, estamos en la 2000 de la calle 14 de Northwest, así que tranquilamente ellos pueden venir y acceder a nuestro conocimiento acerca de qué agencias ellos pueden visitar para obtener los servicios que necesiten en ese momento. La ayuda necesaria. Me parece muy bien y quiero hacer pública la invitación, Jackie, para que estés tú o tal vez tú también representando a la oficina por lo menos una vez al mes para darle la información a la gente. Tenemos un espacio largo aquí en Buenos Días de C. Bueno, gracias. Tenemos la invitación bien porque sí vamos a tener bastante. Tenemos lo que hacer en nuestra casa abierta el 28 de enero para que vengan y te invitamos a que estés con nosotros ese día. Claro que sí, por supuesto que sí. Yo soy también Washingtonian de corazón porque a mí me encanta esta ciudad. Muchísimas gracias, Jackie, por estar con nosotros. Mucha suerte, muchas bendiciones, porque no creo en la suerte, que te vaya muy bien y a ti también. Y gracias por venir. Así es, trabajando fuerte y nosotros te ayudamos. Así que hacemos una pausa y volvemos con más en Buenos Días de C. Gracias. Cuando ella viene así caminando dentro de la oscuridad y la luz, le noto un reflejo blanco, un resplandor. Cuando le tirábamos las fotos con flash, ahí se notaba bastante su problema en el ojo. Jamás pensábamos que era una enfermedad tan grave. Uno de los médicos dice, sí, que hay algo ahí y es grande. Y el mundo se me cayó. Y cuando tú escuchas un tumor canceroso, lo primero que se te viene a la mente es muerte. Si su tumor se sigue regando en su ojo, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que sacar su ojo. Es un milagro. Dios está abriendo puertas. Esperanza es una palabra que esa ayuda tiene. Una esperanza de vida. Seguiré viéndola crecer y dar sus pasos y verla en la escuela. Hay amor en Sanchu. Gracias a Dios porque existe Sanchu. Este avance noticioso es patrocinado por Atlantic Supermarket. No deje que estas condiciones adversas vayan a afectar la energía con la que usted desenvuelve su día. Por favor, en este momento en el distrito, 26 grados que realmente se sienten como 20. La diferencia no es tanta. Los vientos empiezan a soplar un poco fuerte y vamos a tener presencia tanto de viento como de precipitaciones. Que nieve al menos hasta la una de la tarde. Más adelante vamos a estar ampliando toda esta información. Y en este modelo podemos observar lo que ha estado ocurriendo en las últimas dos horas. Hasta hace incluso minutos como esa mezcla. Esos dos colores, rosado y azul claro, que se aproximan a nuestra área. Y que ya están sobre nosotros, de hecho, que causa condiciones tanto para nuestra área como también un poco más hacia el norte. Y en las próximas horas, en los próximos días, mejor dicho, lo que va a estar sucediendo es que siguen esos modelos, mejor dicho, esos sistemas de tormentas tanto de precipitaciones como de lluvias se van a ir, se van a alejar de nuestra área. Y se van a ir un poco más hacia el norte y hacia el este, ocasionando un poco más de condiciones adversas, más hacia el norte y hacia el este de nuestra área. Estados como Nueva York, Boston, Hartford, son sitios en los que vamos a estar teniendo condiciones un poco más adversas. En el día de hoy, para que tengan una idea de qué es lo que va a estar sucediendo, las máximas serán de 33 y las mínimas de 26, temperaturas bastante bajas. Y recuerde que podría estar viendo algunos copos de nieve hasta eso de la una de la tarde. En el tránsito, también queremos recomendarles varios consejos, mejor dicho, a las 6 y 22 de la mañana. Tenemos ahí en la ruta 50 de Leroy Boulevard, ahí en la 70 de Maryland, tenemos ya, se puede observar un poco de vehículos, un poco de congestión, además de la presencia de precipitaciones de nieve. Algunos accidentes que han sido reportados en la I-95, dirección hacia el sur, en Aslan. Está totalmente bloqueado por un accidente que se dio allí y todos los vehículos están siendo redirigidos hacia la salida 98. También hay un nuevo accidente en Alexandria, en la avenida Eisenhower, en dirección hacia el oeste, en el Claremont Avenue. Ya la policía está presente allí, pero se causan bastantes retrasos. En este momento, vamos a hacer una pequeña pausa y después de ella, venimos a ponernos en forma hoy frío y nieve. Ya venimos con más de Buenos Días. Clim llegó para quedarse. Clim llegó para quedarse. Clim, en la tarjeta telefónica que te ofrece llamadas claras y limpias. Clim te conecta con tus familiares y amigos y los escuchas más cerca de ti. Y los escuchas más cerca de ti. Alárgate un llamado con la tarjeta ahorrativa. Clim, la tarjeta que te da más minutos por menos dinero. Clim, cómprala en tu tienda más cercana. Clim es 100% confiable. Usa Clim y verás por qué es la mejor. Clim es tu tarjeta. Ganar un caso de 2 millones de dólares para el abogado Joseph Malouf significa el amparo completo durante todo el proceso para sus clientes amigos. Bueno, siempre estuvo ahí y por eso estoy orgulloso del abogado que siempre no me dejó solo. Una de las cosas más importantes cuando uno toma un caso serio en particular, tiene que ir a la escena del accidente para averiguar qué fue. La representación con experiencia la obtiene en las oficinas legales del abogado Joseph Malouf. Él conoce tus secretos, tus deseos. El único, Ricardo Arjona. En una velada llena de historias y recuerdos. Domingo primero de marzo, Patriot Center. Boletos a la venta, ya, por Ticketmaster.com y taquilla. En este feriado, Slipy quiere que sueñe en grande con 50% de descuento en casi todos los colchones en la tienda. 50% de descuento en ceiling, Serta, Beautyrest y más. Con juegos Queen de Simmons desde 289 dólares mientras duren. Además, una tarjeta de regalos de 200 dólares con bases ajustables selectas. Una caja de muelles gratis con cada colchón Serta Perfect Slipper. Y entrega gratis en todo sobre 799 dólares. Apresúrese a las ofertas a mitad de precio en Slippies. Los únicos profesionales del buen dormir. Bueno, no panique, no se panique con esto porque las condiciones no están tan fuertes. Sin embargo, las escuelas en algunos candados ya han tomado algunas medidas al respecto. Sí, la verdad que sí, Néstor. Y es que algunos condados ya están con algunos retrasos. Dos horas más tarde también están en Virginia. Vamos a leer algo y comenzamos con Maryland, Néstor. Sí, en Maryland, señores, dos horas más tarde, presten atención a Anne Arundel County, el condado de Anne Arundel, el condado de Prince George, también el de Montgomery, Howard. Y las escuelas cerradas de Maryland serán las del condado de Calvert, las del condado de Charles y también las de St. Mary. Pero también tenemos alguna información del estado de Virginia. Así es, en Virginia están abriendo dos horas más tarde. Alexandria City, Arlington, London, Manassas, también está Stafford. Fairfax está cerrada, son las escuelas de Fairfax que están cerradas de la misma manera. Culpeper están cerradas. Joaquin County están cerradas. Prince Williams County, Spotsylvania, también cerradas. El distrito de Columbia abre dos horas más tarde. Así es. Y es que el problema es que, bueno, las condiciones no están tan adversas el día de hoy, amigos. Sí, tenemos algunas precipitaciones de nieve durante la primera parte del día y ya hemos podido escuchar y también ver a través de las herramientas que después de las dos de la tarde vamos a empezar a observar cómo se calman estas condiciones. ¿Vuelve la normalidad? Sí, vuelve la normalidad. La cuestión es que con un par de copos de nieve ya la cuestión como que se hace un poco más difícil la situación y nuestra gente no está acostumbrada. Pero eso sí, ya escuchábamos que por lo menos 200 camiones se encuentran en el distrito y más de 700 en Virginia. Así que lo que pasó la semana pasada no va a pasar hoy. No va a pasar. Así que las mejores energías positivas, levántese. La segunda media hora comienza después de la pausa. Los ve en películas y en televisión. Los autos lujosos y exóticos que le aceleran el corazón. Los estamos reuniendo todos, junto con una línea completa de los modelos nuevos que esté contemplando comprar. Venga, deleítese viendo, tocando y soñando durante el show de autos de Washington más deslumbrante de todos. Del 23 de enero al 1 de febrero en el Centro de Convenciones de Washington. Boletos en WashingtonAutoShow.com La clínica de venas y rayos láser le ofrece la más reciente tecnología europea en láser para sacar a la luz su belleza. Eliminación permanente de vello. Rejuvenecemos su rostro. Eliminamos manchas de la cara, lunares y tatuajes. Si ha intentado el tratamiento de venas y no ha tenido resultado, con más de 20 años de experiencia le garantizamos nuestros tratamientos de eliminación de venas. ¿Por qué más y más personas eligen CNG Imports para comprar su auto? Yo elegí a CNG por la calidad de los vehículos y las cómodas mensualidades. Más barato y con buenos carros los que se están llevando de acá. Ya compramos cuatro vehículos, con este es el quinto y la atención es excelente. Más de 25 años y 50 mil clientes hablan por sí solos. Llámanos o visítanos en su dealeramigo.com Anuncio a la comunidad. Fraude, fraude y más fraude. Los teburones tienen muchas caras. Hay personas deshonestas que están llamando a las personas que han tenido un accidente el mismo día del accidente. Ellas hacen promesas y se quedan con tu dinero. Si eres víctima de un accidente y recibes una llamada de estas, repórtala inmediatamente. El equipo Atlas hará justicia contra ellos. Llama ahora mismo al equipo Atlas. No, Néstor, todavía no. Néstor, ten cuidado. Estoy practicando. Es la campeona de karate. Sí, yo sé. Y la traté muy bien cuando llegó. La llevé. ¿Y qué te dijo? ¿Ves conmigo? ¿Te dijo? Sí, no, un cafecito. La llevó a tomar su café. Está contenta, la hemos mantenido contenta, pero atención porque es un orgullo latino. Ojo. Orgullo latino que está esta mañana aquí. Pese a la nieve, pese al frío, ella está presente en Buenos Días de Sey. Tiene un evento porque tenemos que ayudarla para que siga participando. Y así será, así será. Y además que hay que ser bueno con ella. Sí, ya la van a conocer. Y también quiero que usted se informe porque esta mañana tenemos toda la lista de las escuelas que estarán abriendo dos horas más tarde, cerradas una hora más tarde y cómo está el tiempo. Y cómo está el tiempo y el tránsito porque ya se pueden apreciar algunos accidentes y condiciones adversas en gran parte del área metropolitana. Tenemos noticias y buena información en esta segunda media. Los titulares. Atención amigos, el Servicio Nacional de Meteorología emite una alerta de condiciones invernales para el área metropolitana. Los detalles en el reporte del tiempo. A raíz del mal tiempo, escuelas y el gobierno federal cambian su horario el día de hoy. Legislador de Virginia permanece en su curul tras ganar elecciones y pese a acusaciones de sostener relaciones con una menor. Y la policía metropolitana reveló un video de seguridad tras el hecho de sangre acontecido en un restaurante muy cerca a la Casa Blanca. Y ya, ya se está viendo un poquito de acumulación en las carreteras. No mucha, pero sí está cayendo la nieve. Y Néstor nos va a contar qué es lo que podemos esperar. Y sí, Néstor, está por ahí, va haciendo bastante frío y también preocupante porque cuando cae un poquito de nieve, las personas se ponen un poco intransigentes en las carreteras y eso demora mucho el tráfico. Sí, sí, y justamente por eso yo te quería preguntar, bueno, nosotros tenemos un motivo bastante de peso, ¿no?, que es informar a nuestra comunidad, pero si no tuvieras este trabajo, de repente si tuvieras un trabajo en el gobierno o otro tipo de trabajo, con condiciones como el día de hoy, ¿tú irías a trabajarte o te quedarías en casa por tu seguridad? Y bien que dices eso, Néstor, porque el gobierno federal, por ejemplo, les está dando la opción a los empleados a que puedan trabajar desde su casa y, por supuesto, sí, por ahí sí me quedo, Néstor. Justamente de eso les queríamos hablar, amigos, porque las condiciones del tiempo, si bien es cierto que no tenemos unas tormentas demasiado grandes, sí queremos recomendarles que si no es necesario, no salga de su casa. Las condiciones durante la primera parte del día estarán bastante adversas, condiciones que, de hecho, ya el Servicio Nacional de Meteorología ha advertido que podríamos tener condiciones invernales hasta después de mediodía. Estas condiciones podrían estar aclarándose o disipándose después de la una de la tarde. Las personas que van a estar utilizando el día de hoy para de repente viajar y se quieren dirigir un poco más hacia el sur y hacia el oeste, tenemos condiciones bastante adversas, a pesar de que hacia el área de Richmond no estará, las precipitaciones no estarán tan presentes allí, las carreteras y las aceras estarán resbalosas y también tendremos retrasos en viajes. Desde el distrito hasta hacia abajo, hacia toda el área, hacia el sur y hacia el oeste de nuestra área. Importante que tengan eso en cuenta en este momento. 126 grados los que están en el área metropolitana de Washington, realmente se sienten como 20 y ya está cayendo nieve, el viento no está demasiado fuerte, pero más adelante lo va a estar, así que presten atención y manténganse en la sintonía de su noticiero y Noticias Washington, que vamos a estar ampliando la información a cada hora. Vamos al tránsito a las 6 y 33 de la mañana y ya podemos observar bastante tránsito en varias de las vías, en la ruta 7, ahí en el Leesburg Pike, totalmente limitada la visibilidad y podemos observar cómo hay bastante acumulación de vehículos allí, al igual que en la I-695, cerca de la ruta 41 de Maryland, al oeste de la misma. Bastantes vehículos presenten, por favor, manejen con cuidado y mantenga siempre la distancia del vehículo de enfrente. Tenemos noticias y escuelas cerradas. Así es, Néstor, quiero que preste atención, por favor, porque hay varias escuelas que están abriendo dos horas más tarde. Hablamos del condado de Anne Arundel, de Prince George, Montgomery, Howard. También las escuelas de Maryland que están cerradas son las escuelas de Calvert County, Charles, St. Mary's County, esto en Maryland. Vamos hasta Virginia, donde las escuelas que abren dos horas más tarde son Alexandria City, Arlington County, London County, Manassas Park City, Stafford County. Y las escuelas en Virginia que están cerradas, Scalpeper County, Fairfax, también Fakir, Prince Williams y Spotsylvania. En Falls Church, tome nota que se estarán abriendo las escuelas una hora más tarde. Mientras el Distrito de Columbia abre dos horas más tarde. Así que preste también atención a las diferentes escuelas que están en el Distrito de Columbia, que usted podrá ver en la lista que está en la pantalla en la parte inferior. Y ahora vamos a hablar del lamentable incidente que sucedió en La Fontlaza a dos días de la tragedia ocurrida en esa estación de metro. Funcionarios de metro han reportado que a partir del día de hoy los pasajeros evacuados por el fallo de electricidad presuntamente pueden reclamar sus pertenencias en la sede del centro del metro o pueden llamar para que sus artículos sean enviados. Todos aquellos que se les dificulte presentarse a la sede de metro, pues si usted conoce o fue uno de estos pasajeros y necesita obtener más información, lo puede hacer llamando al número telefónico que en este momento está viendo en pantallas. Y ahora vamos a hablar de lo que justamente le preguntábamos hace unos minutos nada más a Jackie Reyes. Ha sido una semana difícil para la nueva alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, quien a pocos días de asumir este puesto se vio con las diferentes crisis que pasaron aquí en la capital. Una de ellas relacionada con lo que sucedió en el metro. Pero ¿cómo tomó ella todas estas noticias? Ella dio una conferencia de prensa y nuestra compañera Claudia Oceda estuvo en el lugar. Aún no se sabe qué causó el humo en un túnel en la estación de metro Linfant Plaza, que le quitó la vida a una persona e hirió a decenas. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, en una conferencia de prensa confirmó hoy que se reportaron problemas de comunicaciones de radio adentro del túnel. Sin embargo, Bowser se negó a decir por qué el cuerpo de bomberos se demoró en rescatar a las víctimas. Muchos pasajeros indicaron haber esperado entre 20 hasta 45 minutos en ser rescatados. Por eso, la alcaldesa de la ciudad ordenó que se revisara el proceder de los bomberos. Bowser tendrá el reporte completo al finalizar la próxima semana. Indicó que quiere saber qué falló para solucionarlo. La primera autoridad del distrito afirmó que no comentará más sobre el accidente hasta que terminen las investigaciones, pero aclaró que basado en la información preliminar, todo indica que los bomberos respondieron en el tiempo acostumbrado, pero no aclaró cuántos minutos equivalen ese tiempo acostumbrado que mencionó. Y comenzamos con la información policial. Nos vamos directamente a ver este video que fue revelado hace unos instantes, nada más, y se trata de los sospechosos. Son tres sospechosos que fueron apreciados en esta cámara de seguridad. Después de que en el restaurante McFadden ocurriera un hecho de apuñalamiento el 27 de diciembre, como pueden observar en la grabación de la cámara de seguridad, esos tres sujetos aún no han sido identificados. Ellos arremetieron con un cuchillo contra cinco personas. El restaurante ubicado en la calle 2400 de la Pensilvania, muy cerca a la Casa Blanca, perdió su licencia para servir bebidas alcohólicas. Si usted tiene alguna información sobre estos tres sujetos, comuníquese de inmediato con las autoridades. Y continuamos hablando de este tipo de incidentes. También tiene que ver con apuñalamiento, pero esta vez fue un hombre quien apuñaló a dos personas en el estacionamiento del centro comercial de Montgomery, y en Bethesda, Maryland, esto pues el hombre ha sido condenado a ocho años de cárcel el martes en una corte federal. David Goldberg, de 26 años de edad, fue declarado culpable del incidente ocurrido en noviembre del 2013, donde el sujeto hirió de gravedad a otro conductor luego de discutir sobre quién tenía el paso en una intersección, mientras su niña de tan solo dos años se encontraba en el interior del vehículo. Goldberg enfrenta varios cargos, entre ellos intento de homicidio. Y ahora vamos a hablar acerca de lo que está pasando con el condado de Prince George, el gobernador de Maryland y también el ejecutivo del condado de Prince George, han dado a conocer ayer nuevas cifras sobre la significativa reducción de la violencia en esa jurisdicción durante el 2014. Veamos. Por cuarto año consecutivo se redujo la criminalidad en el condado de Prince George en el estado de Maryland. La reducción en el número de homicidios y crímenes violentos es significativa. Hemos bajado casi 40% desde el 2010 de crímenes de homicidios y el 36% en crímenes violentos en el condado desde el 2010. Comparado con el año pasado, hemos bajado el 9% en todo el crimen. El anuncio de la reducción de la delincuencia en Prince George lo hicieron las autoridades estatales liderados por el gobernador Martin O'Malley y el ejecutivo de ese condado, Rushmore Breaker, junto al director de la policía, quienes presentaron el informe ante empresarios, líderes comunitarios y religiosos. Las autoridades también indican que la reducción de la delincuencia ha sido posible gracias a la cooperación de la comunidad. Todas las personas tenemos derecho aquí, indocumentados o ciudadanos, residentes, cualquier estado de papeles que tienen. Todos tenemos derecho aquí y especialmente con la policía. Pero eso de tener miedo yo creo que es una de las cosas que estamos tratando de combatar porque es no solamente aquí en Maryland sino que en todo el país. Vamos hasta Virginia donde el legislador estatal Joseph Morrissey, quien renunció a su escaño después de haberse involucrado en un escándalo sexual con una menor, ganó nuevamente su puesto en una elección especial el día martes. Morrissey derrotó al demócrata Kevin Sullivan y el republicano Matt Walton con un 42% de los votos. Morrissey fue acusado de sostener una relación amorosa con una jovencita de 17 años quien ahora se encuentra embarazada. Y en otra información un ex agente de la CIA ha sido acusado de violar la seguridad nacional por filtrar información secreta sobre Irán a un reportero del diario New York Times. Esto dicen los fiscales federales quienes acusaron a Jeffrey Sterling de no resguardar debidamente y revelar información que afecta a la seguridad nacional. Aún no se sabe en concreto cuál fue la información revelada. Sin embargo, todos los detalles indican que fue él quien reveló información al periodista James Risen para su libro State of War, Estado de Guerra, en el cual el libro revela detalles sobre la guerra clandestina de la CIA en Irán. Así que ahora parece que él va a comparecer ante una corte federal, eso, en Alexandria, el día de hoy. Y vamos a hablar acerca de lo que vamos a tener más adelante aquí en nuestro programa en Buenos Días, porque le cuento que tenemos bastante información esta mañana y vamos a estar hablando acerca de una campeona de artes marciales. La van a conocer y vamos a conocer algunos de los tricks que ella tiene. Así que quédense con nosotros, no se vayan. Ya está abierto el todo nuevo Melocho y ahora. 1.99 al mes contra un nuevo Corolla LH. Vea Melocho y ahora ahora. 888-224-4062. Nuevo Corolla LH. Sea dueño. 1.99 al mes. Vea ahora. 888-224-4062. No se pierdan las Tacomas, RAV4s y Cambridge, todos en oferta. Pero la LH, 1.99 al mes. Leóncho y ahora ya está abierto. Southley Road enseguida del Hospital Prince William en Malaza. Cuando ella viene así caminando dentro de la oscuridad y la luz, ahí se notaba bastante su problema en el ojo. Lo primero que se te viene a la mente es su muerte. Si su humor se sigue regando en su ojo, tenemos que sacar su ojo. Esperanza que San Yuna tiene. La esperanza de vida. Seguiré viéndola crecer y verla en la escuela. Gracias, Dios, porque existe San Yú. ¿Se han retrasado sus sueños de ingresar al campo de la medicina debido a las barreras del inglés? Medtech ofrece un programa de inglés como segundo idioma para ayudarle a construir su conocimiento del inglés y continuar con la carrera de sus sueños. No permita que la barrera del idioma te impida buscar una vida y una carrera mejor. Llame ahora al 1-877-872-4497 para conocer sus posibilidades. Aquí está, mire, nuestra amiga, nuestra muy amiga Mariela Zarate, número 12 en el mundo en el karate, en la categoría por debajo de los 55 kilos. Comenzamos este segmento con un aplauso. ¡No, Mariela, campeona de karate! Bienvenida, Mariela. Néstor, está muy bien portado el día de hoy por las dudas, ¿verdad, Néstor? Tranquilito. Mariela, cuéntanos, ¿cómo comienza tu carrera? Muy buenos días en primer lugar y gracias por la invitación. Muy buenos días a todo el público de Buenos Días DC. Y me encuentro muy contenta y alegre por estar aquí presente. Bueno, yo entreno karate ya hace 15 años. ¿15 años? Sí, empecé a entrenar en 1999 en Sucre, Bolivia. Yo soy boliviana. ¡Uh, mira, con razón he encontrado ese espíritu tan bonito con el que estaba conversando contigo hace rato. ¿Eres de Bolivia, entonces? Sí, orgullosamente boliviana. Tengo la sangre latina y es el principal motivo e inspiración para... Y además, ¿fuiste? Déjame decirlo, porque hay que decirle a la gente, hay que saber, tiene que saber que esta señorita que está aquí es campeona sudamericana. Sudamericana peleó con una cantidad de países el año pasado y tiene ese título campeona sudamericana. En toda Sudamérica ganó y además se llevó un premio muy importante que era el premio al espíritu de lucha. Más o menos de qué trata un premio como este. ¿Qué se premia con el premio al espíritu de lucha? Bueno, yo fui participando durante muchos años en Bolivia, soy campeona, soy campeona nacional también. Varias veces me habían premiado como mejor deportista por demostrar garra y coraje. Garra y coraje. Yo acredito eso a que uno de los motivos fue que generalmente en los eventos que participo, la mayoría de las chicas que compiten, en general son más grandes que yo. Sí, lo podemos hacer en el video, justamente estaba apreciando esto. Entonces, siempre resaltó mi tamaño, el tamaño pequeño que tengo. A primera impresión, la mayoría de las personas siempre tienen... Lo mismo que pasa con las personas altas, automáticamente piensan que uno es grande, que uno pelea muchísimo y dicen que los más grandes son los que más rápido caen, ¿no? Sí, sí. Personalmente yo pienso que para mí no influye el tamaño. Ya sea grande o pequeño, lo que sí tiene que ver mucho en una persona es la actitud y el carácter que uno tiene para estar contentos antes de este evento. Y mira, Néstor, ella es una admiración porque aparte de la humildad que tiene, tiene un espíritu realmente de lucha y está en este lugar rodeada de personas que la están apoyando para que pueda seguir compitiendo. ¿Cuándo tienes una competencia ya? ¿Ya muy prontito? ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Y qué necesitas para seguir compitiendo? Atención. Bueno, yo estoy compitiendo ya aquí en Estados Unidos desde el año pasado. Voy compitiendo en varios eventos internacionales. Gracias al apoyo principalmente de mi familia y de mi instructor que está entrenando aquí en Virginia, he podido participar en eventos internacionales como en el mismo evento que voy a volver a participar este mes. El año pasado participé en enero. Ahí fue donde me otorgaron. Y es la semana que viene. Cuéntame sobre el evento. 25 de enero, ¿qué va a estar ocurriendo? Y ya sé que vas a estar, pelearías con Polonia, con Rusia, con una cantidad de países, pero ¿qué va a suceder ese día y en dónde va a estar sucediendo? El campeonato es en Los Ángeles, California. El día es el 25 de enero, domingo, a partir de las 8 de la mañana. Yo voy a participar ese día en el evento. Y hay un grupo de personas que me están apoyando, un grupo de amigos que conocí. Y tienen unos eventos que están realizando para recaudar fondos para que tú puedas seguir compitiendo y puedas seguir viajando. ¿Cuántos van a ser los eventos? Si podemos ver la gráfica, por favor. Las actividades que están realizando, gracias al apoyo de amigos, es hoy día en la tarde en Latino Bakery en Milán. Se está realizando la actividad de venta de api, toborí, pasteles y todos los productos. Cuña pez. ¿Cómo? Ya va, ya va. Paren la rotativa. ¿Hay cuña pez también? Ok, vamos a hacer una cosa. ¿Podemos parar el programa? No, no podemos. Sí, no, no podemos parar el programa. Vamos a hacer una pausa. Bueno. Mariela se va a quedar con nosotros todavía porque vamos a hacer una especie de entrenamiento. Y además en sus pantallas, si usted quiere apoyar a Mariela, en sus pantallas tiene un número de cuenta en el que la puede apoyar. También vamos a estar compartiendo los distintos eventos que sus amigos y nosotros, que ahora también somos parte de sus amigos, vamos a estar realizando para apoyarla. El 25 de enero en Los Ángeles vamos a ayudar a Mariela Zaratea que también sea campeona en los Estados Unidos y que siga sus sueños de karate. Y además me va a enseñar unos pasos. Felicidades. Está aquí. Muchas gracias. Yo también quiero aprender una cosa. Ya volvemos. ¡Vamos! ¡Vamos! Este es el original y más exquisito sabor de la comida latina. ¿Se te antoja? La Chiquita Restaurante. 1500 University Boulevard East. Highest Bill America. Para eventos y reservaciones. 301-557-9395. ¡Latino del mundo! ¡Check this out! ¡Pulso Latino! ¡Videos los cantos de noche y vivo! ¡Pulso Latino! 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 ¡Ya comenzó! ¡Talentos locales tenemos el stop! ¡Videos redictos! ¡Let's get it on! ¡Talentos! Los sábados 7.30 a 8 de la mañana por Univisión. Los ven películas y en televisión. Los autos lujosos y exóticos que le aceleran el corazón. Los estamos reuniendo todos. Junto con una línea completa de los modelos nuevos que esté contemplando comprar. ¡Venga! ¡Deléitese viendo, tocando y soñando! Durante el show de autos de Washington más deslumbrante de todos. Del 23 de enero al 1 de febrero en el Centro de Convenciones de Washington. Boletos en WashingtonAutoShow.com En este feriado, Slippy quiere que sueñe en grande con 50% de descuento en casi todos los colchones en la tienda. 50% de descuento en Sili, Serta, Beautyrest y más. Con juegos Queen de Simmons desde 289 dólares mientras duren. Además, una tarjeta de regalos de 200 dólares con bases ajustables selectas. Una caja de muelles gratis con cada colchón Serta Perfect Slipper. Y entrega gratis en todo sobre 799 dólares. Apresúrese a las ofertas a mitad de precio en Slippies. Los únicos profesionales del buen dormir. Por favor, ¿una aplicación? Gracias. Olvídate del drama. Completa tu High School Diploma. Visita completatudiploma.org ahora para cursos gratis. Este segmento llega a ustedes gracias a Central Atlantic Toyota. Y hacemos esta nueva intervención del tiempo, amigas y amigos, con buenas noticias. Quiero comenzarlo este, ya que el día de hoy no nos trae tan buenas. La semana que viene, ¿qué es lo que ocurre? El aire ártico se queda en el norte, en el ártico, a donde pertenece. Y tenemos una ola de aires del Pacífico que va a traer temperaturas por encima de lo normal. Se acabaron las buenas noticias. Vamos a pasar a lo que ocurre el día de hoy, amigos. En este momento las condiciones, 26 grados, se sienten como 20. El cielo nublado después de que se acaben esas precipitaciones de nieve alrededor de las 2 de la tarde. 8 millas por hora está soplando el viento en este preciso instante. Las condiciones del día de hoy, las máximas serán de 33 precipitaciones de nieve prácticamente durante todo el día. Lo que les acabo de comentar, después de la 1 de la tarde, alrededor de esa hora, pues empezarían a perder intensidad. Los vientos estarían soplando de 7 a 12 millas por hora ya para esta noche. Las condiciones, como se lo habíamos comentado, ya se habrán disipado. Las mínimas serán de 26 y quedarán algunas nubes en el cielo durante horas de esta noche y ya para mañana. La situación totalmente distinta. En la mañana, el cielo mayormente despejado. Temperaturas bastante frescas, máximas de 39 a mediodía, parcialmente nublado. Y también al final de la tarde con 26 grados parcialmente nublado. Rápidamente en el tránsito podemos ver algunas cámaras que hemos estado monitoreando para ustedes. Y ya, como les habíamos comentado anteriormente, hay presencia de precipitaciones en gran parte del área metropolitana de Washington y algunos accidentes que vamos a estar también ampliando en nuestra página de Facebook y en www.noticiasdc.com. Está listo para ponerse en forma en medio del frío. Genio Soria nos trae una nueva rutina de ejercicios. Muy buenos días y gente, vea, le mando un beso súper grande a todos allá en casa que aquí nos siguen. Buenos días a ustedes. Gustavo, millones a Néstor y Silvana, especialmente Silvana, que yo sé que ella también ya puso su meta, ya en serio, para 2015. Ella también está poniendo de forma con ustedes, así que sigan, no paren. Y vamos aquí ya al ejercicio. Ya, listo. Párense de la cama. Están despiertos. Vamos, si no están despiertos, despierten ya porque vamos a empezar. Y empezamos aquí al ejercicio. Miren, muy bien. Estoy sentada. Miren cómo voy a levantar y estoy aquí en esta posición. Subo y bajo totalmente. Miren, en posición. Miren cómo todavía estoy, que no estoy sentada. Estoy levantada aquí. Subo otra vez. Miren, en posición de puente aquí. Ve la forma. El abdominal está apretada. Úsalo en los brazos. Y vuelvo y bajo otra vez. Voy a mostrar nuevamente. Miren. Muy bien. Eso. Y ya aquí abajo. Aguantan aquí. Y van a aguantar en una pierna. Miren, muy bien. Y van a subir aquí. Una. Dos. Para abdominales. Tres. Cuatro. Muy bien. Cinco. Y lo que van a hacer, van a aguantar la pierna aquí. Miren, muy bien. Si ven mi postura, no estoy así. Estoy así, sino, miren, muy bien. Engaging the core. Usando abdominales. Vuelvo y cambio otra vez de pierna. Y hago y subo aquí. Una. Muy bien. Dos. Vean aquí. Tres. Eso. Cuatro. Cinco. Muy bien. Y aquí aguanto. Sube la pierna. Aguanto cinco segundos. Muy bien. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Vuelvo y repito aquí. Y una. Muy bien. Eso. Dos. Continúe. Una más, una más, una más. Tres. Ven aquí rápidamente. Y levantamos. Una. Adominales. Tres. Cuatro. Cinco. Eso. Muy bien. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Cambio. Una. Dos. Tres. Eso. Dale, dale, dale. No pares, no pares. Y aquí cinco, cuatro. Aguante aquí. Levante, levante, levante. Tres. Dos. Y uno. Bueno, así quedamos. Espero que les encante. Que tengan un bonito día. Se les quiere de gratis. Continúen. No paren. Siguen. Lo más importante, tip de hoy. Tomen suficiente agua. Miren su peso por dos. Eso es lo mínimo que tienen que tomar de onzas. De peso que tienen. Aumenten 16 onzas si van a hacer ejercicio, si está muy frío afuera y si hace mucho calor. Se les quiere mucho. Bye, bye. ¿Por qué trabajo desde casa mientras mis niños hacen su tarea? ¿Por qué con la conectividad y rapidez confiable de Xfinity Internet puedo? ¿Por qué armamos torneos con todos los amigos? Porque con la velocidad rápida de Xfinity Internet podemos. Con Xfinity Internet disfruta el Wi-Fi más rápido para el hogar en todos tus equipos. Agrega Xfinity Internet de Comcast por $29.99 al mes por un año. Llama hoy al 1-800-333-0010. Family Dental Center está aquí para servirle a usted y su familia. Ofrecemos cuidado dental, implantes, ortodoncia, coronas, casos cosméticos, puentes fijos y casos de emergencia siempre están bienvenidos. Estabilizamos dentadura floja. Y como siempre, 65 dólares que incluye limpieza, consulta y placas. Además, ofrecemos tratamiento para remover lunares y verrugas a un precio accesible. Family Dental Center, 703-698-5400. Cuando se trata de salud dental, confía en Family Dental Center. ¿Extraña los productos de su país? Atlantic Supermarket los trae a su mesa. Toda clase de productos esenciales para la comida latinoamericana. Nescafé clásico de 7 onzas, 5.99. Masita de cerdo, 1.79 la libra. Ponche de frutas Tampico, 3 por 2 dólares. Tomates, 89 centavos la libra. Frijoles negros goya, 4 libras, 4.49. Atlantic Supermarket, el mercado del pueblo. Soy la abogada María Mena. En la oficina mía representamos a personas en casos domésticos, casos de accidentes y casos criminales. Pero recuerda, nunca hable con la policía sin consultar a un abogado. Porque muchas veces lo que ustedes dicen es usado en su contra. En este país de inmigrantes, su respaldo legal es María Mena. Tu abogada, 301-562-9255. Y antes de conseguir, de comenzar la clase de defensa personal, pronóstico extendido de AcuWeather indica las condiciones del día de mañana y el resto del fin de semana despejado. Pero el domingo podría venir con un poco de lluvia. Las temperaturas comienzan a subir. Ya no estarán tan frescas. Y recuerda, el domingo podría llover y la semana que viene comienza totalmente despejada. Mariela Zarate está con nosotros, campeona sudamericana de karate. Y va a enseñarnos unos movimientos. A ver, ¿qué nos vas a enseñar, Mariela? Cuéntanos. Les voy a enseñar dos movimientos básicos. Básicos. A ver. De manos. Oh, fácil. ¿Sudansuki se llama? Sudansuki. Sudansuki. El de pie. Mawachi. 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 Eleva la rodilla y circular. Mawachi. Eleva la rodilla y circular. En sus pantallas pueden también observar, van a poder observar algunos de los eventos en los que podemos apoyar a Mariela, en donde también van a poder comprar coñapés. A ver. Vamos a ver el evento, por favor, para que la gente pueda... A ver. A ver. ...y ayudar. Ya va, pero eso está difícil, Mariela. Yo creo que tenemos que entrenar un poquito más y ayudar a nuestra querida campeona para que siga ganando. Es una posición básica, pero ¿cómo esto va a ser básico? Yo creo que Néstor ya la agarró. Vengaste con nosotros, señor director, para ver. Néstor, que ya la tienes. Bloqueo. Es que usted no recuerda a Jenny y yo solamente... Y después de arriba, ok. Ok. Entonces aquí, retrocedo, pasada, ataque, y lo más importante, tener una buena flexibilidad. Una buena flexibilidad. A ver. No. María, ya va. Se nos fue la cámara, señor director. Ya va. Otra vez, otra vez, otra vez. Vamos a hacerlo una vez más, por favor, Mariela. Yo creo que lo puedo hacer. A ver, dale. A ver. Una más. Bien. Ya. A ver. Después de partir arriba, es bueno. Ok. Silvana, vamos a... Yo voy a pasar. Yo creo que te cedo el... También va a pasar. Lo importante, amigos, tenemos una campeona que es sudamericana y también va a ser campeona en los Estados Unidos gracias a su apoyo, con todo el apoyo que le vamos a estar dando en los eventos y a través de la cuenta que ya vieron en pantalla y que van a ver luego en un imágenes y también en www.noticias.com. Y nos vamos. Nos despedimos, que tenga un hermoso día caliente y nos vamos con la campeona de karate. Con la campeona, Mariela Sarante. Apoyale, que tenga feliz día. Hasta mañana, cuídense mucho. Besos de río, por favor. Estamos en vivo a las 7 y a las 8, así que muy atentos a la programación de Univision. Actualizamos las condiciones de tiempo. Hola. ¡Muata! Mira, otra vez. A ver, una más. ¡Tiene! ¡Oh, chicas! Bien, vamos a ir. Una producción de Entravisión.